Dejanos beber tu aliento, déjanos entrar mulata, ansiamos tenerte cerca. En Córdoba hay muchas casas donde todo es alegría, tras de la reja hay muchachas pólidas como magnolias. Sin ti, si no nos conduces, no iremos por esas calles, déjanos en la plazuela mirarte bajo la luna. La calle es un laberinto, la calle nos lleva lejos, lejos de la soledad, lejos de los pensamientos. Seguirte por donde vayas, seguirte por donde quieras. En la penumbra de mi estancia cierro los ojos y te miro, Y me persigue la fragancia de tu cuerpo cuando respiro. Y cuando mi boca te nombra para decirte que te ama, Es solo un fantasma a quien llama, Un espejismo y una sombra. Tengo celos hasta del viento que te ciñe el cuerpo ondulante, Que se confunde con tu aliento y te abraza como un amante. Y no obstante, como culparte cuando vuelvo a la realidad. Sé que es inútil desearte, pues si todos se te han rendido, Ningún hombre te ha poseído, y sigues sola, soledad. Solo así con mi amor secreto, con mi amor que no tienes tú, Y que me sirve de amuleto, y que llena mi soledad. Dime, ¿quién es ese rival? Tu rival es un pobre anciano, el que me llevo de la mano, Como un niño lo llevo yo. Tu padre acaso, mi viejo padre moriría, Si me casara con un mortal, Ahora ya sabes mi secreto, No tuve valor de callar. Dime, ¿por qué me lo has confiado? Y me dejas desesperado. Tu rostro es blanco, y es moreno, su dulce rostro es igual. Si por la época tu desafío, la verdad es por el raro parecido, Entre mi viejo padre y tú. Dices que soy su misma cara, que nos acerca, y nos separa. Adiós, Anselmo, nunca más. Anselmo, ella será tu perdición, como es la mía. Tú no sabes, de ella nada quiero saber, Ya sé bastante de su hechizo, quiero salvarte. Antes, querida tendrías, has de un lado la pataré. ¡Auxilio por Dios! ¡Auxilio por Dios! ¡Auxilio! Gente de Córdoba, ayuda. ¡Miren, miren, lo he matado! No es cierto, fue ella quien lo mató. Quise salvarme, salvarlo. Y en el momento de herirla. Y en el momento de herirla, se disipó su presencia. Juanes, Anselmo, recibió, el golpe destinado a liberarnos. Por la traición y el engaño Por la sangre derramada No la dejen escapar No la dejen escapar No la dejen escapar